Hola, vamos a hablar hoy día sobre Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski, cuyo nombre verdadero era Konstantin Alekseyev, fue un director y actor ruso, que nació en 1863 y murió en 1938. Sigue siendo el pilar de la formación actoral contemporánea, porque fue el primer actor y director que sistematizó lo que él llamaba, valga la redundancia, un sistema para el actor, para que pudiera crear no basado solamente en la inspiración del momento. Nosotros seguimos trabajando sobre Stanislavski, los que vinieron después, Bertolt Brecht, Lee Strasberg, el mismo Jerzy Grotowski, consideran a Stanislavski como el padre de la formación actoral contemporánea. ¿Por qué? ¿Y qué es lo más importante? Porque a partir del sistema de Stanislavski, un actor puede acercarse a un trabajo tan complejo como es el trabajo de creación de un personaje, que depende tanto del inconsciente, de una manera, como llamaba el mismo Stanislavski, consciente. Es decir, hay un sistema que motiva la inspiración, que canaliza la inspiración y la ayuda a concretarse. Uno de los conceptos centrales de Stanislavski es el concepto de acción. La palabra acción ya aparece en la poética de Aristóteles. Aristóteles dice que la tragedia es la imitación de una acción. Es decir, que toda obra de teatro representa una acción. Este concepto fundamental, que nos dice que detrás de todo lo que sucede hay un rumbo, es aplicado por Stanislavski al trabajo del actor. Para Stanislavski, la acción sería el motor del comportamiento del personaje. Aquello que lo motiva, lo lleva a hacer las cosas que hace en escena. Esto es muy importante para entender el gran aporte de Stanislavski. ¿Qué pasaba en el teatro clásico? En el teatro clásico existían las acciones de los personajes, por supuesto que sí. Pero eran evidenciadas desde el comienzo de la obra por lo que se llamaban los soliloquios y los apartes. Es decir, los personajes del teatro clásico se salían de la obra y le hablaban al público todo el tiempo y le decían lo que iban a hacer. Una de las convenciones del teatro clásico es que cada vez que un personaje tiene un soliloquio, es decir, está solo con el público. No se llama monólogo, monólogo vino después, está diciendo la verdad. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman uno de los textos clásicos de Shakespeare, que es Ricardo III, al comienzo de la obra, en un larguísimo monólogo, que no voy a leer todo porque es muy largo, el personaje dice, Y así, ya que no pueda mostrarme como un amante para entretener estos bellos días de galantería, he determinado portarme como un villano y odiar los frívolos placeres de estos tiempos. He urdido complots, inducciones peligrosas, valido de absurdas profecías, libelos y sueños para crear un odio mortal entre mi hermano Clarence y el monarca. O sea, a partir de ese primer monólogo, ya sabemos qué es lo que motiva a Ricardo III durante toda la obra. Y cada vez que Shakespeare considera necesario afianzar eso, el personaje le habla al público. Entonces, digamos que no es que el personaje esté servido en un texto clásico, pero es mucho más fácil seguirlo. En 1896, cuando Konstantin Stanislavski funda el Teatro de Arte de Moscú, que es uno de los teatros importantes de la historia del teatro contemporáneo, lo funda con Vladimir Nemirovich Danchenko, que era un director y crítico, Vladimir Nemirovich Danchenko, que era un crítico y profesor y director de teatro, que apostaba por un repertorio contemporáneo. Y entre los textos que se escogieron para la primera temporada, Danchenko sugirió un texto de un joven autor, que se llamaba Anton Chekhov. Anton Chekhov había empezado como cuentista y había escrito una serie de pequeñas obras en un acto, cómicas, básicamente, hasta que en 1896 se escribió una obra fundamental que se llama La Gaviota. Podríamos decir, sin temor a exagerar, que La Gaviota es el comienzo del teatro contemporáneo. La Gaviota es un texto difícil porque, como vamos a ver ahora, es un texto enigmático, desde muchos puntos de vista. Entonces, uno de los problemas que enfrentó Stanislavski cuando leyó el texto fue justamente ese. La obra empieza con un diálogo muy particular. Aparecen dos personajes, Masha y el maestro Medvedenko. Y lo único que dice el texto es Masha y Medvedenko entran por la izquierda de regreso de un paseo. Medvedenko le dice a Masha, ¿por qué se viste siempre de negro? Ella siempre estaba vestida de negro. Masha le dice, Llevo luto por mi vida, soy muy infeliz. Nada más. Entonces, cuando Stanislavski leyó este texto, dijo, ah, bueno, en algún momento va a aparecer un soliloquio donde Masha va a explicar qué es lo que está haciendo. Está fastidiando a Medvedenko, está preocupando a Medvedenko, está creando expectativas en Medvedenko. Y conforme la obra iba avanzando, Stanislavski se fue dando cuenta que no había ninguna explicación. Es más, no solamente ese personaje, sino de todos los personajes de la obra. Aún si en esa obra todavía hay algunos soliloquios y apartes. Entonces, Stanislavski se dio cuenta que estaba entrando a un mundo completamente diferente. Un mundo donde las motivaciones, los motores del comportamiento, no estaban totalmente claros. Si uno hace Ricardo III y sigue el texto tal como está escrito, de alguna manera, a pesar de que los actores no sean maravillosos, se entiende la historia y funciona, porque las motivaciones son muy claras. A partir de la gaviota, el problema empieza a ser qué es lo que hay detrás de las palabras. Y esto es muy importante porque yo siento que el que inició esta preocupación en Stanislavski por el tema de la acción fue Chekhov. Probablemente, si Chekhov no hubiera escrito la gaviota, Stanislavski, no sé, probablemente hubiera llegado al mismo tipo de interpretación, pero no tan rápido. Este nuevo material presentaba una dificultad muy grande, que es que el comportamiento de los personajes no era evidente. Entonces, si el comportamiento de los personajes no es evidente, el trabajo del actor ahora consiste en decidir cuál es la acción. Digamos, la acción de Ricardo III es muy clara, la acción de Masha no. Entonces, la manera como Masha interpreta, la actriz que interpreta a Masha interpreta esa acción y le da un sentido a esa acción, hace que la acción funcione de una u otra manera. Entonces, el concepto de acción se va a volver fundamental en el trabajo de Stanislavski. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer como actor para Stanislavski es decidir qué es lo que hay detrás de las palabras. Creo que es importante recalcar que esto sucede en un momento en la historia donde, digamos, la civilización europea, estamos llegando a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pierde la fe en la retórica. Quizás lo que diferencia más a los personajes de Shakespeare, o el teatro clásico, a los personajes de Chekhov, es que para los personajes del teatro clásico, la retórica y la palabra es algo contundente. La idea del doble discurso, por ejemplo, no está tan presente y cuando lo está es evidenciado por los personajes. Conforme la civilización europea entra a la modernidad y va acercándose a su primera gran crisis, que es la Primera Guerra Mundial, empieza a haber una especie de desconfianza con el lenguaje. El lenguaje ya no significa precisamente lo que nosotros pensamos que significa. Y la primera persona que plantea eso en su dramaturgia es Anton Chekhov. Entonces, en La Gaviota asistimos a este primer momento donde a mí me gusta usar la imagen de agujeros negros. De repente, una historia aparentemente convencional se llena de agujeros negros que los actores tienen que desarrollar. Esto, por supuesto, va a seguir a lo largo del siglo, llegando a un extremo importante, como, por ejemplo, más tarde, el dramaturgo inglés y ganador del premio Nobel hace como dos años, que es Harold Pinter. Harold Pinter escribe desde los años 50, aproximadamente, hasta comienzos del siglo XXI, escribe textos donde no solamente no se sabe cuál es claramente la acción del personaje, sino no se sabe ni siquiera los detalles de lo que sucedió o no. Entonces, nos enfrentamos a obras como La fiesta de cumpleaños que se hizo hace poco en el Teatro de la Plaza, donde el comportamiento de los personajes no tiene ninguna motivación clara. Entonces, uno sabe, cuando hace esos textos, que lo que tiene que hacer es volver al planteamiento de Stanislavski y trabajar con la idea de la acción. ¿Qué significa la acción? La acción significa decidir qué es lo que está detrás de las palabras, qué es lo que mueve las palabras, qué es lo que hace que el personaje diga esos textos y cómo los diga. Y eso es una aporte fundamental. Si uno no tiene acción, uno no puede hacer un personaje. Mucho más en una dramaturgia como la contemporánea, donde ese es uno de los motores fundamentales. Entonces, podríamos decir entre tantas otras cosas que el más grande aporte de Stanislavski al trabajo del actor es esta decisión sobre la acción. Porque la pregunta que se hacía Stanislavski cuando se enfrentó a La gaviota es qué actúa el actor. ¿Actúa las palabras o actúa lo que está detrás de las palabras? Ambas cosas. Pero evidentemente, si recordamos el texto de Shakespeare, ahí las palabras nos van guiando. En el caso de Chekhov, no. En el caso de Chekhov, uno tiene que decidir. Y es así que Stanislavski desarrolla la idea de la partitura. La pregunta que se hacía a Stanislavski es qué cosa actúa un actor. y obviamente si actúa la acción es lo que está detrás de las palabras. Entonces, Stanislavski plantea la idea de la partitura. ¿Qué es la partitura? La partitura es la división que un actor hace junto al director de una escena planteando claramente por unidades cuáles son sus acciones. ¿Qué está detrás de las palabras? Entonces, lo que el actor actúa es la partitura, no las palabras. Lo que está detrás. Y esto es muy, muy importante porque implica la posibilidad de poder repetir. Una de las grandes preocupaciones que tenía Stanislavski y creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los actores es el tema de la repetición. Porque se habla siempre del trabajo teatral como un trabajo creativo, fascinante, de construcción, pero no se toca a veces el aspecto más difícil de este trabajo que es el tema de la repetición. Uno tiene que hacer cinco veces la misma obra a la semana, uno tiene que repetir la misma toma. Entonces, ¿qué hace? para que eso se pueda hacer lo que uno tiene que tener una partitura. Es una partitura. La partitura no solamente es un elenco de las acciones, sino también de los objetivos. Acción es lo que yo quiero conseguir en la escena. Masha, por ejemplo, quiere ahuyentar a Medvedenco. Objetivo es para qué lo hace, cuál es su motivación final, cuál es su urgencia. Si quiere votarlo para que no la vea más, la escena se va a hacer de alguna manera. Si quiere que se vaya por un momentito, la escena se va a hacer de otra manera. Entonces, en la partitura, lo que vamos anotando como actores es la acción y el objetivo de cada fragmento. De modo que lo que tenemos claro y memorizamos primero, Stanislavski tenía un ejercicio, hacía que los actores hablaran en una lengua inventada durante un buen tiempo hasta que las acciones estuvieran totalmente claras. y solamente cuando las acciones estaban totalmente claras les permitía usar el texto. ¿Por qué? Porque así se aseguraba que no estábamos confiando, no los actores no se estaban confiando solamente en las palabras, sino en lo que está detrás de la palabra. Entonces, todo el trabajo previo a los ensayos está en la identificación de este asunto tan importante. Porque, claro, no podemos hablar de interpretación del texto en el teatro clásico porque las sociedades para las cuales el teatro clásico se creó tenían puntos de vista muy claros. Por ejemplo, Shakespeare puede criticar a un rey pero va a defender siempre la idea de la monarquía. Cuando empieza a aparecer el teatro contemporáneo la idea de la interpretación del texto cambia. Cada montaje de cada obra plantea una interpretación diferente. Entonces, es según esa interpretación que nosotros vamos creando la partitura. Es decir, nosotros decidimos cuál es el motor del comportamiento de los personajes en base a la línea o interpretación que le queremos dar a la obra. Y eso es fundamental. Ahora, cuando nos acercamos a un clásico justamente lo que buscamos es eso. Y muchas veces buscamos encontrar una partitura que no necesariamente vaya de acuerdo con lo que el texto clásico está planteando. Entonces, esto ayuda a un actor a tener herramientas para poder trabajar. ¿Qué cosas se hacen en los ensayos? En los ensayos se trabaja la partitura. Se va como elaborando la partitura. La partitura también plantea el hecho que empieza básicamente con Chekhov pero que ya venía de una vanguardia anterior que es el simbolismo. El simbolismo es una vanguardia que aparece en Europa a fines, más o menos al mismo tiempo que Chekhov, que plantea la idea de la doble realidad. Nosotros vivimos una vida externa pero detrás hay una serie de cosas que no comprendemos, que no manejamos, que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con los ciclos de la vida y el simbolismo plantea las pausas. La primera vez que aparecen pausas en el teatro contemporáneo es en los textos simbolistas. Antes no había pausas, es más, en el teatro clásico el verso marcaba un ritmo que no se podía quebrar. Las pausas empiezan a indicar que hay momentos donde el lenguaje ya no sirve. La pausa nace de la crisis del lenguaje. Los personajes clásicos, Hamlet, a pesar de ser un personaje que duda, es muy locuaz. Lo que hace un actor moderno cuando hace Hamlet es ponerle pausas, pero originalmente Hamlet no tiene pausas, discurre. Cuando empieza a aparecer la pausa empieza a ver el silencio como expresión de la verdad. La verdad está en el silencio porque las palabras ya no sirven. Entonces, el gran, gran, gran aporte de Chekhov es que Chekhov toma las pausas del simbolismo y las lleva al teatro realista. Si uno lee La Gaviota es la historia de un grupo de artistas rusos que está pasando un verano juntos. Hasta ahí va todo bien, pero en medio de esa historia empiezan a aparecer estos, como yo llamo, agujeros negros, estos silencios y estas pausas donde lo que pasa es que los personajes están en verdadera conjunción con lo que les está pasando internamente y no lo pueden expresar. Creo que una de las diferencias entre Chekhov y Shakespeare en ese sentido es que Shakespeare cree todavía en la posibilidad de la articulación del pensamiento. Chekhov no. Chekhov plantea la idea de que no podemos expresarnos a través de un lenguaje que cada vez está como más en decadencia. Entonces, Stanislavski toma este inicio de la gaviota como el inicio también de su experimentación y búsqueda hacia el arte del actor. El trabajo del actor a partir de Stanislavski se basa en la toma de decisiones. La toma de decisiones es fundamental. Digamos que cuando uno hace un texto clásico el texto ya ha tomado algunas decisiones por uno. A partir de Chekhov todo el teatro contemporáneo va a plantear la necesidad de la decisión y en la decisión está la interpretación. Entonces, podríamos decir que el pilar del trabajo de Stanislavski está en la idea de la acción como motor del comportamiento del personaje y en la idea de la partitura. Hasta antes de Stanislavski los actores trabajaban probablemente con intuición y probablemente por inspiración. Una de las grandes dificultades que planteaban muchos actores previos a Stanislavski era el problema de la repetición. A partir de la idea de la acción y a partir de la idea de la construcción de la partitura Stanislavski hace posible que los actores podamos empezar a trabajar sin tener que esperar a recibir algún tipo de inspiración. Por eso se puede decir claramente como se ha dicho muchas veces que Stanislavski plantea un acercamiento mucho más científico al trabajo del actor. En este momento un actor puede empezar a trabajar básicamente buscando las acciones y creando la partitura que luego explorará en escena. La partitura se decide en la mesa y luego se explora se explora en el escenario y básicamente los ensayos son un periodo donde esa partitura toma vida. Creo que en ese sentido es importante recordar a Stanislavski. Podríamos hablar sobre muchas otras cosas como la actuación orgánica podríamos hablar sobre la memoria emotiva y son todos temas fundamentales pero creo que hoy podríamos decir con toda asegura que el aporte más importante al trabajo del actor es esta idea de la partitura. Brecht va a hablar de partitura Grotowski va a hablar de partitura claro con distintas ideas pero esta idea que el actor construye una especie de marco o modelo sobre el cual puede trabajar y sobre el cual puede improvisar y sobre el cual puede ahondar es fundamental. Una de las cosas finalmente que uno agradece a Stanislavski es la posibilidad que la enseñanza de la actuación se haya vuelto algo posible antes de Stanislavski la formación actoral se hacía por imitación los jóvenes alumnos imitaban a sus maestros a partir de Stanislavski esto es un cambio radical y plantea la idea de inculcar en el actor joven o la actriz joven la capacidad y la posibilidad de decidir y de investigar Stanislavski plantea algo que me parece fundamental como actor como director y también como profesor de actuación que es esta idea de la investigación de parte del actor la idea de la búsqueda de parte del actor y hacer del actor no un personaje dependiente sino independiente y capaz de asumir decisiones en ese sentido podemos decir efectivamente hoy día que Stanislavski sigue siendo el padre de la formación actoral contemporánea y le condolol